El genocidio de Ruanda ocurrió en 1994. Es uno de los eventos más trágicos y devastadores de la historia reciente. En el transcurso de aproximadamente 100 días, entre abril y julio de ese año, más de 800.000 personas fueron asesinadas, siendo la mayoría perteneciente a la minoría tutsi, así como justos moderados que se oponían a la violencia. Este genocidio no solo dejó una profunda cicatriz en Ruanda, sino que también planteó serios debates sobre el papel de la comunidad internacional en la prevención de crímenes contra la humanidad. Para entender el genocidio, es crucial conocer el contexto histórico y las tensiones étnicas entre los Hutus y los tutsi, las dos principales comunidades étnicas de Ruanda. Aunque existían diferencias entre estos grupos, la división fue exacerbada durante la colonización de Ruanda por parte de Alemania en el periodo de 1884 a 1916 y posteriormente por Bélgica de 1916 a 1962. Los colonizadores europeos introdujeron políticas que formalizaron estas diferencias étnicas, favoreciendo a los tutsi, a quienes veían como una élite gobernante sobre los Hutus, que constituían la mayoría de la población. Los belgas implementaron un sistema de carnes de identidad étnica, que reforzó las diferencias y fomentó el resentimiento entre los Hutus, quienes sentían que estaban siendo marginados y oprimidos. Este sistema de gobernanza basado en la etnia creó una división artificial y profunda que persistió incluso después de que Ruanda tuvo su independencia en 1962. Tras independizarse, los Hutus comenzaron a tomar el poder bajo la dirección de Georges Kashivanda, quien encabezó la Revolución Hutu en 1959, que derrocó a la monarquía tutsi. A partir de entonces, los tutsis comenzaron a ser perseguidos y muchos de ellos huyeron a países vecinos como Uganda, Burundi y Zaire, actual República Democrática del Congo. Esta persecución y la huida masiva de tutsis generaron tensiones que continuó o harían hasta el estallido del genocidio en 1994. En el año de 1973, Juvenal Hat-Yarimana, un Hutu, tomó el poder mediante un golpe de estado y estableció un régimen autoritario dominado por la etnia Hutu. Bajo su mandato, se consolidó un discurso étnico que deshumanizaba a los tutsis, describriéndolos como invasores o traidores. La propaganda anti-tutsi se intensificó en los años previos al genocidio, promovida por los medios de comunicación estatales y especialmente la radio. Las tensiones étnicas entre Hutus y tutsis fueron un factor fundamental en la génesis del genocidio. La discriminación de los Hutus bajo el régimen colonial, seguida por el dominio Hutu tras la independencia, contribuyó a una percepción del tutsi como un enemigo interno. Los Hutus en el poder temían que los tutsis exiliados pudieran regresar para retomar el control del país, especialmente después de la creación del Frente Patriótico Ruandes, un grupo rebelde formado principalmente por tutsis exiliados en Uganda. Este grupo, liderado por Paul Kagame, comenzó una invasión desde Uganda en 1990 con el objetivo de derrocar al gobierno Hutu de Khamiramaná y permitir el regreso de los refugiados tutsis. Esta invasión desató una guerra civil en Ruanda que aumentó las tensiones internas y preparó el terreno para el genocidio. Aunque las negociaciones de paz, como los Acuerdos de Arusha en 1993, intentaron poner fin al conflicto, no lograron calmar las tensiones étnicas ni desactivar el odio que se estaba gestando en el país. La propaganda jugó un papel clave en la preparación del genocidio. Mediante la radiotelevisión libre de Smile Colán, difundieron mensajes que instigaban el odio contra los tutsis, refiriéndose a ellos como inyensis, que son cucarachas en su idioma original, y llamando a su exterminio. La deshumanización de los tutsis en los medios y la utilización del medio por parte de los extremistas Hutus para movilizar a la población crearon un ámbito propicio para la masacre. El 6 de abril de 1994, la opinión del presidente Khabia Ramana fue derribado mientras regresaba de unas negociaciones de paz. Aunque los responsables del ataque nunca fueron identificados con certeza, el asesinato del presidente fue el catalizador inmediato del genocidio. Los extremistas Hutus culparon al frente y a la población tutsi del ataque, lo que desató una ola de asesinatos coordinados. Aunque el asesinato del presidente fue el detonante del genocidio, las masacres habían sido preparadas de antemano por los extremistas Hutus en el gobierno. Milicias Hutus, como los Inter-Hawa, fueron entrenadas y armadas mucho antes de 1994. Las listas de personas a ser asesinadas ya estaban preparadas y en cuestión de horas después de la muerte del presidente comenzaron las matanzas a gran escala. En todo el país se instalaron barricadas y puestos de control, donde los tutsis serían detenidos y asesinados. Las masacres se llevaron a cabo en iglesias, escuelas y hospitales donde la población tutsi se había refugiado creyendo que encontrarían protección. Sin embargo, incluso sus lugares fueron escenarios de brutales matanzas. Un aspecto espantoso del genocidio fue la participación masiva de la población civil en los asesinatos. Bajo la presión de las milicias y con influencia de la propaganda, muchos Hutus comunes participaron en la caza y exterminio de sus vecinos tutsis. A menudo la participación se justificaba con el temor de ser etiquetado como traidor o ser objeto de represalias por parte de las milicias si no se unían a las matanzas. La comunidad internacional en particular, las Naciones Unidas, fue ampliamente criticada por la inacción durante el genocidio. Aunque la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda estaba presente en el país, las fuerzas de paz de la ONU tenían órdenes de no intervenir directamente. La negativa de las principales potencias a intervenir rápidamente permitió que el genocidio continúe sin oposición. El genocidio terminó en julio de 1994 cuando las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés, lideradas por Paul Kagambi, tomaron el control del país derrocando al gobierno genocida. El avance de este frente forzó a los perpetradores del genocidio y a millones de hutus a huir a los países vecinos como Zaire, lo que desató nuevas crisis humanitarias y conflictos en la región. El genocidio dejó una huella profunda en Ruanda. Más de 80.000 personas fueron asesinadas y el país quedó devastado en tanto en términos humanos como económicos. El nuevo gobierno de Kagame emprendió un proceso de reconstrucción y reconciliación nacional que incluyó la creación de tribunales locales conocidos como GAKAKA para juzgar a los responsables del genocidio. El genocidio de Ruanda tuvo profundas repercusiones en África Central. La huida de millones de refugiados hutus, incluidos muchos perpetrados del genocidio, a Zaire contribuyó al colapso del gobierno de Mobutu Sese Seke y desencadenó las guerras del Congo, que involucraron a varios países de la región y se cobraron millones de vidas adicionales. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado en 1994 para enjuiciar a los principales responsables del genocidio. Aunque logró obtener a varios líderes clave, la justicia para muchas víctimas sigue siendo un tema abierto, ya que miles de perpetradores menores fueron libres. El genocidio de Ruanda es un recordatorio de los peligros del odio étnico y la indiferencia internacional, aunque el mundo prometió nunca más después del holocausto, la falta de acción rápida durante el genocidio de Ruanda mostró que la prevención de tales atrocidades sigue siendo un desafío para la comunidad internacional.